Hola mis cuervitos, no sé si ya vieron la serie de Netflix de Tinder Swinglet, que sería el estafador de Tinder. Me gustaría aclarar dos o tres cosillas que no contaron por allá, en breve, para que vean el documental. Nunca más. Es una historia realmente increíble por la forma en que estafó, no solamente a mujeres, sino a muchas personas. Acá te cuento los otros crímenes de este hombre. Será el complemento de esta historia. Fue muy inteligente este hombre por la forma como atraía a sus víctimas en las redes. La manera de estafar a las mujeres las contactaba por Tinder. Bueno, ellas lo buscaban, pues no estaba de todo mal. De hecho, guapetón, bien vestido y con personalidad. Y aquí les digo cómo empieza Simón Leví a estafar a sus víctimas. Él nace el 29 de septiembre de 1990 con el nombre de Simón Hayeda Hayud. Vivió parte de su infancia en Israel con su familia, que eran ortodoxos. A los 15 años, se muda a la ciudad de Nueva York, pues tenía problemas en su casa de Israel. Y la madre le pidió a unos amigos de New York que la recibiera mientras él encontraba trabajo en Estados Unidos. La familia Cobin eran muy amigos de los padres en Israel y lo recibieron sin problemas. Vive seis meses en esa residencia porque los Cobin lo echaron, porque no les gustaban ciertas actitudes de él. Pasaron los años cuando Simón volvió a comunicarse con esta familia, pues ellos iban de vacaciones a Disney. Y él quería aprovechar de cuidar y vivir en el departamento de ellos, mientras estaban en Florida y estos aceptaron. En esos días, Simón pudo gastar 42 mil dólares de una tarjeta del padre de la familia Cobin. El banco le había enviado la tarjeta ilimitada a la ciudad de Nueva York y él la recibió. Simón gastó en viajes a Israel, ida y vuelta, compró ropa de marca, alquiló un Rolls Royce, visitó restaurantes caros y compró productos electrónicos. En tan solo tres días gastó 42 mil dólares de la tarjeta American Express de los Cobin. El banco llamó a los Cobin mientras ellos andaban aún de viaje para comunicarle el gran uso de la tarjeta. Inmediatamente dejó las vacaciones para regresar y encontrarse que Simón ya no estaba en la ciudad, había vuelto a Israel. Pudo recuperar del banco algo de lo estafado. La deuda quedó en 8 mil dólares, pero Simón sale librado de esta. Segunda estafa, en Israel. Para el año 2010, ya Simón había cambiado su nombre por el de Simón Levir, que es el que usan en este documental de Netflix. Se cree que en este Inter hubieron más estafa, pues había pasado tres años. En esta ocasión le tocó a la familia Yaquir, que andaba buscando un chofer y niñero que se encargara de recoger a su hijo de la escuela y le acompañara en lo que ellos regresaban a casa. Ellos le encontraron en una página web. Simón Levir llegó bien vestido y según la familia Yaquir, daba mucha confianza. Les comentó que su padre era un rabino muy respetado en la comunidad y les dijo que necesitaba dinero, pues estaba por recibir su licencia de piloto aviador. Estuvo trabajando tres meses en ese lugar hasta que la familia recibió un llamado del banco. Que trataron de cobrarse tres cheques de la madre específicamente y que no se pudieron hacer efectivo porque la firma no cuadraba con la de los documentos. La suma total era de 50.000 chequeles, que serían unos 15.000 dólares. Para ese momento no dudaban de Simón, pues hicieron la denuncia a la policía y le llamaron en un mensaje de texto a Simón para decirle que llegarían un poco tarde. Simón se imaginó que se trataba de los cheques y se escapó dejando a su hijo solo en casa. Diez minutos después, un vecino se comunicó con Yaquir para decirle que su hijo lloraba mucho. Le llamaron a Simón y le dijo que tenía que irse inmediatamente. Supieron que había sido el falsificador. Lo que Simón hacía para pagar con esos cheques eran sus clases de aviación, pues realmente sí estaba estudiando. La estafa quedó abierta, pero Simón ya era ojo de hormiga. Otra estafa fue a un amigo estudiante de aviación, Cohen, que este le entregó 16.000 dólares, pues el negocio consistía en comprar ropa y venderla en Tel Aviv. Y según Simón, Cohen recibiría ganancias por un millón de dólares en un año. Y fue así que Cohen le entregó todos sus ahorros. Este dijo que siempre le veía con ropa de marca, buenos autos y no dudó en darle el dinero. Cuando a este le dio el dinero, esa fue la última vez que le vio. Se contactó con él, pero este le dijo, estoy en Inglaterra, mi padre se encuentra internado. Tuvimos problemas en aduanas, pero todo se solucionará. Cohen llamó a su casa y se dio cuenta que el padre de Simón estaba en Israel. Así fue como se dio cuenta de la estafa. Cohen se dio cuenta de otras cosas, que la ropa de diseñador que usaba eran falsas. Simón compraba ropa barata y mandaba colocar esos globos de barcas importantes. Su vida era una total mentira. Cohen lo denunció en Israel por estafa y robo, pero Simón de nuevo salió en Pune. Ya no estaba en el país. En el 2016 fue cuando empezó a estafar a mujeres en Tinder. Tres mujeres lo denunciaron. En el 2017 fue capturado y extraditado a Israel, donde nuevas causas habían salido a la luz. Su propio hermano lo denunció por robar su chequera y comprarse este un Porsche. Otra causa fue por la falsificación de un pasaporte con otro nombre falso, Morbechay Nisayim Tapiro. En Israel tuvo un juicio por solamente el pasaporte. Le dieron una fianza de tan solo 3 mil dólares y como era de esperar, estando libre, se volvió a fugar. Un año después de esto empezaron sus estafas con las que aparecen en el documental de Netflix, que tuvo 3 víctimas en total. La tercera víctima, Aileen, fue hasta cierto punto divertido, pues Aileen se dio cuenta de la estafa. Como él le había dicho que no podía usar sus cuentas y que el dinero se le estaba agotando, ella tuvo una excelente idea de decirle que, como ella trabajaba en un departamento de ropa, le diera su ropa y ella la vendería para ayudarle. No recuperó ni la mitad de lo estafado, pero al menos lo cuenta con gusto al verlo sufrir. Finalmente fue capturado por las denuncias de estas 3 jóvenes. Lastimosamente fue extraditado a Israel, donde fue condenado a tan solo 15 meses de prisión y fue liberado a solo 5 meses por buen comportamiento. Y ellas siguen pagando su deuda. Lo más indignante de esta historia, hoy por hoy, Simón está libre, sigue mostrándose en redes sociales, teniendo vida ostentosa y probablemente estafando a más mujeres. Creo que, con este documental que se hizo tan famoso, va a ayudar a otras personas a no caer en sus redes. Por este documental fue cerrada su cuenta de Tinder y otras redes que estaba usando. En Instagram llegó a tener 200.000 seguidores y de repente desapareció su cuenta. Él dijo que la habían hackeado, pero no hay que creer nada a esta persona. Y dijo que va a demandar a Netflix por este documental. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!